Mirad, es muy sencillo, hay varios movimientos que tenemos que tener en cuenta de la cabeza y así cerraríamos el tutorial de expresiones de las caras y movimientos de la cabeza. Mirad, esto es una cabeza con las orejas mirándonos de frente. No le voy a poner expresión a la cara, voy a poner una expresión neutra. ¿Ven? Nos está mirando de frente. Ahora hagamos como que giramos la cabeza, vamos a intentar como que parezca que vamos a girarle la cabeza. Entonces, hacemos nuestro mismo círculo. Y ahora vamos a tener que analizar nuestra cabeza de frente. Mirad, toda la cabeza se le puede poner una línea por la parte de los ojos y otra línea por la parte media de la nariz. Esto se llama la línea de cruz de las caras. Una línea nos une nariz y boca y otra línea nos une los dos ojos. Con esta cruz siempre vamos a acertar a la hora de dibujar. Si la cabeza mira hacia allá, justo hacia allá, vamos a poner la oreja. ¿Veis que la oreja queda a la misma altura que los ojos? Es fácil, cada vez que nos ponemos unas gafas las patillas siempre van rectas hacia las orejas. Pues es fácil. Dibujamos lo mismo aquí, la línea donde vamos a colocar los ojos. Pero al estar girada hacia allá, esta línea va a quedar aquí. Como ni en el centro, un poquito hacia un lado. Y no lo vamos a poner de perfil, sino un poco girado. ¿Qué ocurre? Que nuestra cabeza redonda, si esta línea estuviera en este lado, la línea sería curva, ¿no? Pues la nuestra va a ser un poco curva, porque no llega a estar pegada aquí. Es un poco curva. ¿Veis justo esta línea? Vamos a borrar un poquito para que sea el círculo mejor. Y aquí tenemos nuestra cruz. ¿Veis? Ponemos un ojo aquí, el otro ojo aquí, la nariz justo aquí y la boca aquí. ¿Y dónde va la oreja? La oreja ya no va aquí por fuera, sino un poco dentro. Porque al girar la cabeza, la oreja nos queda dentro. Si le ponemos una ceja, le ponemos una ceja, las cejas irían aquí y nuestro pelo por aquí. Y luego, si lo queremos hacer ya de perfil, es donde vais a ver perfectamente la línea de cruz, completamente redonda. Porque esta línea, al mirar completamente en esa dirección, la línea se convierte en esta línea, ¿no? En la que lo bordea. La oreja iría en la mitad. La nariz iría por aquí y los ojos aquí. Y aquí vendría el pelo. La ceja y la boca. Esto es la cara de perfil. ¿Veis que parece que va girando y mirando a su lado? Eso es uno de los movimientos principales de las caras. Los siguientes movimientos de la cabeza pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos a nuestro personaje. Podemos hacer que el personaje, en vez de mirar, voy a hacer primero la cara principal para hacer las dos a los lados y que veáis el efecto. Y que veáis el efecto que quiero darle. Hacemos nuestras orejas, los ojos, nariz, boca y el pelillo. Digamos que la cabeza mira hacia abajo. Si la cabeza mira hacia abajo, acordaos de la cruz, de la cruz que pasa por los ojos y la otra que pasa por nariz y boca. Bien, si la cabeza mirara en la dirección hacia abajo, la cruz está continuando, pero esta se va a curvar. ¿Veis? Se curva porque es como si hubiéramos dibujado una pelota. Al girarla, se curva. Si miráramos completamente hacia abajo, estaríamos mirando la coronilla y esta cruz estaría dibujada aquí. Bien, aquí ponemos nuestros ojos, ¿lo veis? Luego ponemos la nariz y os dais cuenta de que la boca me va a quedar aquí abajo. Aquí irían nuestras orejas. Y aquí arriba, nuestro pelo. Si colocamos unas cejitas aquí, unas cejas, pues colocamos las cejas así. Y ahora tenemos la persona, como he visto, un poco de arriba, ¿lo veis? Podemos forzar un poco más esa imagen y hacer que la persona mire más hacia abajo y aquí tendríamos la nariz, los ojos, las orejas. Y esto sería todo lo que es el pelo. Y aquí las cejas. ¿Veis? Como va girando hacia abajo, poco a poco. Como si fuera una animación. Bien. Eso es lo que vamos a ver en lo que es cuestión de movimiento y expresiones de la cara. Vamos a ver. o